Día que no vivas, día que no vivas para Chile, te ruego que pases por Chile y ven. Hoy es el gran día, hoy estamos... Estamos, ¿qué día es hoy? Pues voy a confirmarlo, voy a hablar con el conserje. Aló, con el conserje, por favor. Sí, aló, ingeniero, dígame qué desea, por favor. Mire, este, payaso Lechuguita, yo quisiera... Quisiera saber, solamente saber qué día estamos hoy. Pero no se va a amargar, caballero, por favor. Yo prefiero no decirle, no va a decir que le malogre el día, oiga. Oiga, no hay ningún problema para mí, siendo que hoy es mi día de suerte. Dígame, ¿qué día es hoy? Bueno, después no diga que no le advertí, ingeniero, por favor. Lo escucho, ¿qué día es hoy? Mire, hoy, hoy es martes 13, caballero. Martes 13, qué raro. Gracias, muy amable. De nada, por favor. Bueno, anoche tuve un sueño muy lindo. Soñé que me estaban poniendo de nuevo la banda presidencial. Que Satomi era la primera dama y que el banco central de reserva volvía a ser mi caja chica. Realmente, hoy me siento bien afortunado, ¿ah? Me he levantado con el pie derecho. ¡Uy, conch! Pucha, me equivoqué, me puse el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. O sea que me levanté con el pie izquierdo. Ah, esto se arregla nada más así, listo. ¿Qué dice la riquísima? Yo sí descanseco. Acá estoy. 28 de julio, Leo. Y Leo. Este, muy pronto vas a reencontrarte con tu ex socio y estarás encerrado con el 2x1. Ex socio, 2x1, encerrado. Ah, seguro me voy a encontrar con Sarabá y vamos a estar encerrados en el izquierdo. Terrible, 2x1. Ay, 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 estoy como cañón. Me ha dado un hambre, estoy con un filo. Uy, acá está mi huevo duro, riquísimo. Pero no le han echado la sal. A ver, un poquito de sal. ¡Ay! Se cayó la sal. Este es un poco sospechoso. Al menos me levantó con buen semblante. Alegría, alegría. Hoy es mi día de suerte. Voy a ver qué tal estoy en el espejo. Ah, estoy churrísima. Hasta aparezco otro. Uy, pero esto está mi otro recido. ¡Ay! ¡Se rompió el espejo! ¡Uy! No es que sea suporticioso, pues ya mucha coincidencia. Es martes 13, me pongo los zapatos a revés, se me cae la sal, se me rompe el espejo. ¿Qué sigue de verdad ahora? ¡Uy! Menos mal que no se me cruzó un gato negro. ¡Oh! ¡Un gato negro! ¡Pasa, imbécil! ¡Pucha! ¡Pucha! Estoy empezando a tener un mal presentimiento. Son cinco para las once de la mañana, la fiscal Maldonado va a dar sus veredictos. Esto tengo que ver en televisión chilena. A ver, clic. Y ahora, un flash informativo de la Televisión Nacional de Chile. ¡Uy! Uy, pero no es la voz de conserjista. Estoy dobleteando. No hay... No hay más elenca, escucha. Buenos días, señores. Hoy la fiscal... Mónica Maldonado, ¿por qué? La fiscal Maldonado. Más volumen, más volumen. Te escucho. Habla. Y este es mi veredicto. El pedido de extradición del ciudadano peruano Alberto Fujimori ha sido... Ha sido rechazado, rechazado. ¡Dije, rechazado! Iba a decir rechazado, po. Pero por darle la contra, ha sido aceptado. ¿Procede la extradición del chino Ráda, po? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, po! ¡No! No insiste, he hecho que sí. ¡Por qué! ¡Un arreconchedado! Pucha máquina, creo que esto ya no es algo de esta. Ya me veo en la base naval o en piedra gorda. ¡Me llegó la hora! ¡Uy, Dios mío! Bueno, total, ¿a quién le importa? ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo te diga! ¡Es como si te hace sentir! ¡A papadón! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡Ay! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡Kenji! ¡Qué babadá! ¡Kenji! ¡Cada sábado agarra más práctica, Kenji! ¡Oye! ¿Se puede saber dónde estás metido? ¡Quería escuchar contigo junto a la sentencia! ¡Ay! ¿Qué pasa? Tampoco, tampoco. Bueno, estaba en la puerta del downtown. ¿Del downtown? No me diga que con Juan Carlos y con Coco. Tampoco, tampoco. Estaba con el alcalde Macías. Ay, Api, ya te he dicho, ya te he dicho que no soy. Tú tienes la culpa por engrimirme tanto. Es verdad, tienes razón. Ay, bueno, ¿y cómo saliste? ¿Qué, qué, cómo salí? Más bien me voy adentro. Entonces, ¿qué fruta te llevo? Papaya, naranja. Pero Kenji, reacciona. Tu viejo se va a preso. ¿No te da pena? Ay, pena me daría que lo metan preso a Juan Diego Flores. ¡Basta! ¡Basta, Kenji! Ay, Dios mío. Y todo este zancocho es por culpa de Vladimiro Montecínico. ¿Quién diría que detrás de esa cara bondadosa se escondía el mismo demonio? Ay, por favor, por favor. Si mi tío Vladimiro es el demonio, tú eres el mismísimo infierno. Ay, Kenji, por favor, no me malogres la coartada. Bueno, ¿cuándo me llevarán a Lima? Hoy, será mañana, será pasado, te rependen una hora, ahorita. ¡Amar! ¡Ay, por favor! ¡Amar! Ay, Dios mío, shut up. Pero qué exagerado que eres. Mira, a mí no me vengas con show ni espectáculo, que yo te conozco muy bien. Eso sí. Además, sabes muy bien que falta la decisión del juez Orlando Álvarez. Ah, sí, verdad. De repente dice que no. Ay, por favor, ¿tú crees que ese juez Álvarez como el chino Rodríguez Medrano? ¡Juez es lo de mis tiempos! Con unos verdes, a la justicia, a la dama de la justicia, se le caía la venda y el calzón. Y listo. Así se robaban las cosas. Bueno, tienes razón. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Eso me diga que se te adelantó. ¿Qué pasó? No, es una idea que me ha venido. A ver, hijito, te escucho. Tengo la solución. Para que salgas de este problema, así no te extraditan, ni te llevan preso, ni nada. Sí, así vas a estar en paz y feliz para siempre. ¡Ese, mijo! ¿Y cuál es la solución? Abbiéndote por el balcón y mátate. ¡Ay, Dios mío! Está bien, Kenji, no tengo ni por qué molestarme. Tienes toda la razón. No me queda otra salida que despedirme de este mundo. Hijo, ¿me sugieres esto por mi propia tranquilidad? No, por la herencia. ¡Maldito! ¿Cómo no está mi hija Keiko? Ella sí me daría la solución a este problema. ¿Dónde estará mi mimbao con ojos? ¡Ay, sigue soñando, sigue soñando! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡De todos nos acusaron! ¡Yumanji! ¡No me dieron probar! ¡Oye, el pueblo nos apoya! ¡Todos nos van a ayudar! ¡Keiko! ¡Oa! ¡Beso! ¡Abaso! ¡Aja! Saluda a tu hermano Kenji. Estaciónate. ¡Oa! ¡Beso! ¡Abaso! ¡Ay, no me jodas! ¡Kenji, saluda a tu hermana, recuerda la herencia! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aba, bechabacho! ¡Muy bien! ¡Keiko, hijita mía, escucha! A tu papito va a ser extraditado. Y tu hermano no me da ninguna solución. Dime, Keiko, ¿qué hago? ¡Mátate! ¡Oa, bechabacho! ¡Ya no puedo más! ¡Me voy a matar! ¡Háganse un lado! ¡Me voy al balcón de la casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Vamos, Oya, a seguir en la corriente este loco. ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Api, no te mates! ¡Kenji! ¿Quiere despedirte de tu padre? No, no, para que firmes el testamento, por favor. No hay nada que hacer que de tal rata... ...tal ratilla. Sí. Muy bien, aquí estoy firmando, pero también estoy poniendo acá en mi testamento... ...que toda la plata es para ti y para mi hija Keiko, para los dos. ¡Ay, qué! Ahí está. ¡Ay, qué pasao! Ah, bueno, pues... Claro que si a tu hermana le pasa algún accidente, toda la plata sería tuya, ¿no? Ay, sí, pero no creo que le pase nada. ¡Oh! ¡Me pacientes que ustedes, Kenji! Este... ¿Kenji, tu hermana? Ay, se fue. Dijo que iba a cobrar la herencia. Yo te dije, te lo dije. ¡Qué ingrata la Keiko! Yo pensé que iba a acompañarme a su padre en sus últimos momentos. ¡Ay, ay, ay! Ay, yo sé que si a Keiko le pasa algo, yo lo heredo todo. Toda la herencia, Kenji, sería tuya. Claro que yo tendría que morir primero, ¿no? Ay, bueno, entonces mientras te matas, me voy al banco. Ya nos vemos. ¡Aguanta, aguanta, Kenji! ¿Qué pasó? ¿Sabes cosa? Lo estaba pensando mejor y... Creo que decidió dar cara a la justicia. ¡Me voy al cono norte! Y listo. ¡Ay, no! Yo no espero más, no, ni hablar. Este, ay, Api, pero, bueno, es tu decisión, ¿no? Yo te apoyo. Dime una cosa. ¿Sí? Ese que está allá abajo, no es el juez Álvarez, este que va a resolver... ¿Dónde, ah? Ese, pues... Oye, está muy lejos, no lo veo. Ay, yo te ayudo. ¡Ah! Listo para cobrar. A ver... ¡Ay! ¿Qué pasa? Tampoco, tampoco. ¿Pero qué es este cable? ¡Ay! Parece un parlante. Ay, dice Play. A ver... Kenji, sabía que me ibas a empujar, pero no importa, eres mi hijo, igual te quiero. La firma en el tentamento es auténtica, pero la clave para cobrar los dos mil millones de dólares que me palé es... es... Sí, dime, dime. ¡Es! ¡Habla! Hijo, se me está acabando la cinta. ¡Ay, no! Solo me queda un poquito para decirte... Decirme la clave. No, para decirte, ¡maldito! Ah, no, prefiero la muerte que darme misio. ¡Ah!